Hace meses que se dejó, que se dejó, hasta de las redes ella se alejó, ella se alejó, pero volvió más dura, eh, 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 palmar de amores en toda la cura, eh, 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 y, pero, amorela, se necesita más de una cita, y, para, amorela, se necesita más de una cita. Ahora pues es que ella prendó, pero es Anidó, que va ahora te va ahora por su fl đâu, no, no porque él vivió, porque salió, Esa es mi visión. A mí, que me gusta hablar, pero que nosotros estén de ti. Así que tú eres mi fantasía, la voy a cumplir. Ya te has ponido una ceta, te pones contenta, eso a mí me tiene loco. Y para enamorarla se necesita más de una cita. Y para enamorarla se necesita más de una cita. Yo que yo me voy a llegar, una beca inclusiva, no con cualquiera pega. Yo no soy un niño, sé que con el amor no se juega. Tú me quieres, pero me lo niegas. Y la bellatera se va a acumular. Ya me confesé, déjame acumular. Tú también me hicieron daño, yo también estuve en tu lugar. Y te sorprendo cuando prendo. Tú dices que te miento, yo lo entiendo. Pero los hombres ya no tienen credibilidad. Pero más del que vení tengo la habilidad. Qué rico la pasamos en la intimidad. Los pecos en el parking en la universidad. Pero tú no me tomas con seriedad. Y yo ando loco a ver si se me da. Yeah. Tírala, quiere que le ponga el reggaeton. Ya no confía en ningún cabrón. Te puso casado a su corazón. Ahí viene el negativo. DJ Sexto. Breaking that shit, nigga. Breaking that shit, yeah. Breaking that shit, yeah. Breaking that shit, yeah. Breaking that shit, yeah. Gracias.